Jóvenes que están aquí, obedezcan a sus padres, no por sus padres, hágalo por ustedes, porque el éxito de su vida está en la obediencia, no hay éxito en desobediencia, ni en las leyes de esta tierra, ni las leyes de Dios son respaldadas en desobediencia La obediencia del hijo es por él, no por los padres, porque quien sufre no son tanto los padres como sufren los hijos, el padre sufre dolor, pero los hijos sufren las consecuencias en carne propia Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario muriendo, estaba María su madre viéndolo morir del nudo, yo no imagino el dolor de María su madre viendo a su hijo morir Y Jesús ahí en ese momento, siendo Dios en carne, se volvió otra vez hijo y le dice, mujer, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan, su mejor discípulo, uno de sus discípulos más queridos Y le dijo, Juan, he ahí a tu madre, y de aquel día Juan, el discípulo Jesús agarró a María y se la llevó a su casa y la cuidó como su propia mamá Y cuando María murió, Juan se encargó de todo lo de ella De los doce apóstoles, ¿cuál fue el único apóstol que murió viejo y lleno de salud? Juan, ¿por qué? Porque sobre él lo alcanzó aquella promesa que dice, que el que honra a padre y madre tendrá largura de días y todo lo que haga le saldrá bien Señor, le dice alguien, te pido que me vaya bien y quiero envejecer sano, saludable, quiero morir viejo y lleno de salud Y el Señor te dice, hey, esa promesa no la tengo yo, ¿quién tiene esa promesa? Tus papás Sácaselas a través de la honra, porque todo lo que tú honres, tú lo atraes ¿Qué es honrar? Es validar Mamá, ¿cómo estás? ¿Papá, todo bien? ¿Necesitas algo? Quería solo llamarte y decirte que te amo Que aunque sea grande y tenga familia, no dejo de ser hijo Quería decirte, mamá, toma para que te compres esos zapatos Aquí te traje un helado, sé que mamá, a ti te gusta mucho estas empanadas de aquella soda De aquellas rosquillas que te recuerdan cuando era niña, tómalas mamá Porque un día esa mujer va a estar en una tumba y nunca más la vas a poder ver Y podrás llorar, y podrás tener flores La gente en los cementerios o en los entierros, hay dos tipos de personas que lloran Los que lloran de dolor por ver un ser partir Y los que lloran de remordimiento por lo que fueron en vida con esa persona que murió A veces nuestros papás se vuelven ancianos molestos Y tal vez un día habrá que cambiarle mantillas Pero son nuestros padres Podrá haberse una prostituta que siempre fue tu mamá Y tú no la honras por ser prostituta La honras Y alguien dirá, pastor, mi papá no merece que lo honra No, es que tú no lo honras porque se lo merezca Tú lo honras Porque tú como hijo mereces que esa bendición te alcance Lo haces por ti, no por ellos La honra A los padres No es por como ellos fueron De hecho hay padres Que merecerían que un hijo ni tan siquiera les dirija la palabra Pero uno no lo hace porque se lo merecen Uno lo hace porque uno Se lo merece No es por que uno no lo hace porque se lo merece No es por que uno no lo hace porque se lo merece No es por que uno no lo hacearchy